Amigos de Villa, nosotros hoy nos encontramos desde Cantera con nuestra amiga Gertrudis. Gertrudis, gracias por estar con nosotros en Villa Nosotros. Gracias. Cantera tiene sabor, Gertrudis, cuéntanos de qué trata. Pues Cantera tiene sabor es nuestro primer festival gastronómico dedicado a nuestra comunidad y ¿por qué estamos haciendo este festival? Estamos recabando fondos e ingresos para darle continuidad a nuestros proyectos de desarrollo socioeconómico. Entonces esto es algo que tú visualizas que se haga anualmente cada año, ¿no? Esperamos que si este es nuestro primer festival, con miras a que podamos hacer otros festivales quizás igual como este o con otras alternativas que nuestra comunidad decida. ¿Y de dónde surgió la idea Gertrudis? Pues mira, un día nos sentamos y viendo que la corporación, que es parte de lo que es la Península de Cantera, va a tener una vida útil que va a finalizar. La comunidad se tiene que empoderar de los proyectos que queremos darle continuidad, pero tenemos que hacernos autosustentables. Y para hacer autosustentables, nos sentamos y pensamos entre todos, ¿qué podemos hacer? Pues hay un proyecto y comenzamos con un proyecto de un festival para generar fondos y seguir hacia adelante. ¿Qué viene siendo este festival? Este es nuestro primer festival, Cantera Tiene Sabor. ¡Qué excelente! Y Gertrudis, entonces, ¿dónde nos visualizamos siendo este anualmente va a seguir creciendo? ¿Estás contenta con lo que hemos visto hasta ahora? Sí, claro que sí. Ha sido una actividad que ha sido, ¿verdad? Nos hemos esforzado un grupo, como dije, hubo un comité organizador. La comunidad está expectante que después de María y tanta devastación hubiera algo para socializar, para compartir, ¿verdad? Porque eso lo necesitamos todas las comunidades, tener un espacio donde nos podamos compartir, socializar y ser felices, ¿verdad? Porque nos merecemos. Aparte de que, pues, es un fin, hay un propósito de perpetuar nuestra comunidad, porque Cantera debe permanecer. Gertrudis, entonces, alguien que en el futuro, en el año que viene, quiera participar en esta actividad, ¿cómo hace? Pues, nosotros, pues, lo estaremos anunciando por las redes sociales, a través de la prensa, de la radio, de nuestra página en el consejo vecinal o a través de la corporación pública. Estaremos comunicando para todo aquel que esté interesado, no sé, en kioscos, artesanía, para darnos sus servicios donados, ¿verdad? Que es lo que recabamos para que esto sea autosustentable. Pues, los estaremos invitando para un segundo festival o cualquier otra actividad que tengamos en mente. Excelente, Gertrudis. Pues, ya sabes, gente, Cantera pide sabor con nuestra amiga Gertrudis. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.